Director, hace ya un par de semanas se dio este plantón de parte de los padres de familia en la Panamericana Norte, a raíz de esta pidiendo, exigiendo al gobierno regional de Lima esta nueva reconstrucción de la institución educativa de Chancayón. Sí, efectivamente, bueno, los padres cansados de que tanto, bueno, nos decían ya pronto, ya pronto, vamos a esperar que haya dinero, presupuestos. Santísima Cruz de Nacerena. Después de este plantón, creo que las autoridades regionales nos han hecho un poco de caso, han prestado más atención, de tal manera que al día siguiente de este plantón visitamos el gobierno regional y fuimos atendidos por el gerente general, de tal manera que él, conversando con el mismo gobernador, Ingeniero Chavarría, también ya decidieron empezar para avanzar con el expediente técnico del proyecto del nivel inicial, porque nuestro colegio tiene dos proyectos, el inicial y el de primaria y secundaria. Entonces, ya, bueno, el gobernador decidió finalmente y dijo, bueno, vamos a empezar por el nivel inicial, de tal manera que está justo, yo tengo comunicación con el gerente de infraestructura que ya nos ha pasado un informe indicando que se están avanzando los pasos previos a la elaboración del expediente técnico. Como son el tema de los costos del expediente técnico, el estudio de mercado, ¿no? Entonces, eso ya se está avanzando. Ahora, director, usted nos informa que ya se viene avanzando este expediente técnico, pero ya a este gobierno regional ya le quedan solamente seis meses, al menos le van a dejar avanzado el expediente técnico para que el próximo entrante al gobierno regional puedan ejecutar estas obras. Sí, o sea, esa es la, bueno, la idea, el compromiso del gobierno regional de que el expediente técnico al menos quede antes de que ellos se vayan, ya quede listo para que, bueno, el gobierno regional que puede ingresar ya en el siguiente periodo, ya lo pueda ejecutar, ¿no? O sea, es difícil, ya no, el tiempo no alcanza para que se ejecute este año. Entonces, la idea es que quede ya el expediente técnico, de tal manera que el próximo año, ya con un nuevo presupuesto, se elabore la ejecución. Ajá. Esta obra para la reconstrucción de la institución educativa, ¿a cuánto más o menos asciende el presupuesto, el monto? Bueno, en lo que es el nivel inicial es de cinco millones, ¿no? Cinco millones. Pero en conjunto, para reconstruir todo el colegio, pasa a los veinte millones. ¿Los veinte millones? Los veinte millones, sí. Ya, más o menos como se viene haciendo en la institución educativa de Peralvillo. Así es, así es, porque, bueno, el perfil que se hizo ya hace dos años de primaria y secundaria estuvo en ese momento de quince millones, más el inicial cinco. Pero me imagino que con la actualización de costos, ¿no? Esto va a pasar más allá. Ahora, ¿cómo se vienen llevando las clases presenciales en la institución educativa? Bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo de atender a todos nuestros estudiantes, estamos trabajando presencialmente y, bueno, tenemos varias secciones que están en aulas prefabricadas porque tenemos pabellones que están declarados inhabitables. Y, justamente, los que están más perjudicados en ese sentido son los más pequeños, los niños de inicial, porque justamente el techo de las aulas de inicial son las que últimamente se cayeron también, ¿no? Y a raíz de eso que los padres también levantaron su protesta. ¿Algo más que quise agregar, director? Bueno, no, agradecerles a todos ustedes, a la prensa por ese interés porque esto también nos ayuda a que las autoridades nos escuchan y nos puedan atender, ¿no? Porque si no, a veces las autoridades no toman, digamos, con la debida prioridad, ¿no? El tema del sector educativo porque no solamente nuestro colegio sino muchas instituciones estamos con las infraestructuras bien deterioradas, ¿no? Y esperamos, pues, que en coordinación con el gobierno central, el gobierno regional puedan lo más pronto atender a las instituciones educativas. Y, sobre todo, director, que a la hora de hacer este proyecto siempre estén atentos con la empresa privada porque, justamente, en estos momentos viene ocurriendo una situación en la institución educativa César Vallejo. Que esta institución ya prácticamente ya se terminó, ya se culminó la obra, pero los alumnos no pueden aún retornar a las clases presenciales por la falta de fluido eléctrico. Bueno, sí, es lamentable que esté pasando esto, ¿no? Pero lo lamentable también es que una empresa como Enel no tenga, digamos, una disponibilidad de poder atender, ¿no? No, rápidamente un colegio. Yo creo, entiendo de que el problema es que el fluido que necesita el colegio es trifásico. Y por ese tema no puede funcionar. Entonces, yo no entiendo por qué sea tan difícil para una empresa como Enel poder atender un pedido de un servicio trifásico, ¿no? Yo no creo que sea algo complicado para que tantos meses, ¿no? Y al final los perjudicados son los estudiantes, porque no es lo mismo estudiar de manera virtual que presencial, ¿no? Entonces, si es un colegio que ya está terminado, con todas las comodidades, y no pueden ser usados por sus estudiantes, yo creo que algo tenemos que hacer para que todo esto se pueda corregir, ¿no? Ok, muchas gracias, director. Gracias a ustedes. Gracias.